Para los jóvenes, la exageración es un placer. Es quizás por esa razón, que cuando bailan lo hacen desenfrenadamente. O cuando visten, parecen decir, acá estoy, mírenme. Normalmente, demuestran sus emociones con locuras. Es propio de verdad encontrar placer, exagerando un poquito. Nosotros también exageramos. Nuevo helado Morochas, doble placer. Exageramos bañándolo doblemente de chocolate. Exageramos en placer. Exageramos.